También arrancamos con este segundo match en stream Jacinto DC vs Popiarmi Popi que arrancamos nomás en Pokémon Stadium, let's go Exacto, muchas P's, mucha... ¡Pah, pah! Mucha fuerza, pero sí Vamos acá, me imagino tal vez un match a... Yo no soy una persona muy ilustrada al respecto pero asumo que los dos se van a combiar bastante Especialmente con este... Sí, sí, sí La completa idea de Mi Brawler es ir y combiarte ni bien te puede poner un pie encima Pero, como está viendo acá, Popi tiene las herramientas suficientes como para mantenerlo alejado Así que es un constante ver quién puede romperle la defensa al otro primero Muy poco sonido porque no sé cuál movimiento tiene ahí preparado Jacinto Creo que es la bola Y tenemos el suplex Me gusta mucho eso Sí El tema es que tal vez no lo vemos a Mi Brawler Cortarle tan rápido la cancha a Krompo que le gana en velocidad a este ¡Wow! Le rompió el escudo Popi en su primera stock offline Va a ser con un Shieldbreaker Arranca muy bien Popi y tiene la lead acá en este primer game En todo el tiempo que jugué este personaje Nunca vi un Shieldbreak con ese botón Justamente Y es lo que funciona, ¿eh? Es tipo, bastante buena idea Pero nunca la había visto Así que, mira Popi poniendo la teoría en práctica Vamos a ver cómo puede volver acá el stage Cómo se escapa de esta situación de desventaja Y puede sacar un poco de provecho de este último stock que tiene acá casi raspando Dice todo el doble chance Y si no hay algo que le llegue a salvar ahí 100% de precisión se proyecte Un Neutral B, un muerto Así que hasta ahora la cosa está igualada Está Popi ahí manteniendo la presión con el lado derecho Tiene que volver por arriba Tiene que decir No, Popi se nos va a castigar Muy bien Esto es un 0-2 en progreso tal vez Pero no, Jacinto puede volver y recuperar el control de la pokebola 69% del contador Y ahí vienen los combos de Brawler Pero Popi se puede escapar ahí con el R2 Así que volvemos al juego neutral Que por ahora Popi parece estar un poquito más en control Sí, sí, sí Popi kinda clean No te va a dar, eh Lo veo bastante proliquito en esa situación Acá está buscando, sí Uh Ner 1 Forward tilt Todavía avanza la presión de Popi Que está prendido fuego Mirá Dash back Forward smash Para weparillar el landing de ese Ner Y se lleva otro stock Vamos a ver si acá Dejácito de ser Puede hacer algo al respecto Para ver si le puede devolver esta situación Que de nuevo sigue Popi Ahí está haciendo una presión Pero muy buena Empuja, empuja Jacinto no está encontrando el footing Ahí, ahí recién ese flip kick Espere ahí Perfecto Ahí es el punish Correcto El lead indicado Y luego volvemos al juego neutral Cuidado con esto Porque le está extendiendo bastante la lead A Popi Jacinto va a tener que trabajar bastante No tener que ser golpeado En todas estas interacciones en neutral Para recuperar acá la lead Ahí trató de conseguir el roll No lo consiguió Guarda con Popi Que está buscando el forma Ya quiere Huele la sangre Y quiere la kill Está abajo de la plataforma Jacinto va a tener el stage control Ahí el shot put Otra vez molestando Montana Cromi Doble Otra vez El shot put off line Perdón, off stage Off line También técnicamente Es el problema de Popi Para volar el stage Es lo malo de Cromi ¡Ay Popi! ¡El backer! ¡Popi, el backer! Ahí de nuevo De nuevo ejerciendo la presión en el escudo Se escapa ahí con este air dodge Vamos a ver cómo lo deja bajar Lo deja bajar tranquilo Jacinto De nuevo Están acá midiéndose en el Tran tirándolo botoncito A ver si alguno de estos cae en algún lado Pilotazo en la cara Ahí ya Ahí es uno de esos Y más cerquita Capaz que es el final Ahí Ah Fogartil Fogart smash No está encontrando ninguno de los dos Siguiente interacción Cualquier lindo botón de Crom puede llegar a ser el final De este Mi Brawler Pero todavía se ejerce la presión Sigue encontrando Sus piñas Jacinto Todavía no está dispuesto a perder A ver cómo va A ver cómo es esta interacción Sí Jacinto Jacinto está ganando Un montón de interacciones consecutivas Se guarda que ese forward smash Se podría costar la vida Pero Jacinto hace más de un minuto y pico Que no lo tocan Ahí tenemos un shotbook en el borde Guarda con Poppy Que puede volver Está fuera del stage Ese neutral beat Que le podría costar la vida a Poppy Pero no Vuelven al medio del stage Están respetándose los jugadores Está en el control de la época Pero lo tiene Jacinto El forward smash Que no conecta Tiene mucho lag Pero no va a ser castigado Forward smash y Poppy Que también va a ser castigado Guarda con este landing El shotbook Que va a ser castigado Esto mata No La plataforma lo va a salvar A Jacinto Estamos en porcentaje Muy altos ambos Están buscando el smash Que le podría gastar la vida Guarda con ese smash Que no conecta Pero Jacinto no tuvo tiempo Para practicar Conecta al roll Le pega con el near Pero no hay ningún golpe fuerte Todavía ¿Quién va a sacar esta stock? Primero Arrancamos con todo Guarda con el near Está buscando los nears Jacinto Y Poppy está buscando Ese forward Que le podría conseguir la victoria El smash Que no mata todavía Vuelve por arriba Poppy Tenemos el backer De Jacinto Que a pesar de que arrancó Con ese escudo roto Pudo sacar Este primer game Súper intenso Bolas Sí Ahí Jacinto No pudo encontrar Jacinto Perdón Ahí Poppy No pudo encontrar Su filmo Que estuvo buscando Tal vez apostando un poco A los afro Para ver si le agarraba Un salto Tal vez tenía que jugársela Ahí un poquito más grounded Que iba a seguir Tal vez en el piso Pero Jacinto pudo Encontrar la situación Los momentos claros Para seguir avanzando 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 Y llevarse el primer game Ay Dios Que Segundo game Que estamos Mirá Se lo veo a Poppy Ahí respirando un poco En la cámara Fue un game 3 Bastante intenso Imaginate Imaginate que ese fue Su primer game De torneo offline Y ya fue un game 3 Que fue Para comerte las uñas Tipo Es como Welcome to the Welcome to the tournament Pero Experimentarlo por primera vez Es algo muy lindo Así que Vamos a ver Esto no termina acá todavía Game número 2 Hay que recomponerse Tomar un poco de oxígeno Que las mesas Por favor en el chat Gente vuelvan a poner las mesas Muchas gracias Paco Y vamos a ver Que nos ofrece este game número 2 Si Poppy puede hacer los ajustes Si Jacinto puede mantener este ritmo Y a ver Está sonando electroplacto Está sonando electroplacto De canción Me rompe El juego me rompe el hype Que trato de construir Ven por favor Bueno al menos Nosotros no lo escuchamos El tema El chat lo podrá estar escuchando Ahora mismo Pero lo que tenemos acá En pantalla Fuera de ser electroplacto Tenemos un combo De mi brawler Espera ahí el tech Option No llega a hacer nada Al respecto Pero Encuentra acá el grab Sigue la presión En la plataforma Cae con ese nerd No sigue el control de conversión Se la juega por un rolling No callea nada Todavía Poppy Pero está Sigue Sigue rolleando para adentro Así que Jacinto ya está vivo Oh baby What is you doing Es increíble Lo que está haciendo Tipo El Off stage Contra Poppy El de otra vida De Jacinto Le está molestando Lo obliga Si se lo obliga A Poppy Tiene que volver por arriba Y ese rollo Muy bueno de Poppy Guarda el corte De nuevo Y ahí le agarró el salto Está Jacinto ya se dio cuenta De algunos de los hábitos De Poppy Los está decidiendo castigar Y acá Ahí se escapa No sé Si Chrome No puede Dallear abajo De la pelota Cuando la tira Me parece Que no se No se agacha Lo suficiente Creo que por un poquito Le pega en la frente Pero ahora que esto podría ser Stop para Poppy Capaz que con Down Tilt Después de lo profilarlo Acá Es cierto Situación del extra Otro No encuentra los jobs A este porcentaje Y a esta distancia Ya es una sentencia Muerte Es un job backer Se puede llevar este stock Pero Poppy No los está pudiendo Encontrar aún Por ahora Jacinto se está aferrando A esta stock Linda conversión De Down Tiltaner Para seguir sumando daño Expandiendo esta lead Poppy vuelve por la plataforma Arriba que lo ayuda un poco Y ahora le hace par A ese shot Ya se acostumbró un poco A estas vuelves Igual puede castigar Ese Comangrad Y sí Va a poder Agarrar Castigar a Senear Finalmente con un forward Teal poniendo las cosas A dos stocks Hay que ver Quien puede mantener Esta stock Lo más posible No, no Muy buen drifteo de Poppy Parece ser que en vez de drip Tiene drift Poppy De nuevo intenta Poppy Volver al stage Está intentando escapar Entre todas las pelotas O los balones Que le tiran Llega No llega a agarrarse Tampoco Esto Ahora sí 165 para Poppy Es un montón esto Con el race podría aguantar El upv este No mata todavía Poppy está Está muy dañado Pero está aguantando El stock Es lo importante Ese Near Que casi mata Del otro lado Del stage ¡Guarra con el shortboard! Del otro lado del mapa Le pegó Y lo eliminó Así que ahora Poppy Podría estar en su potencial Última stock De Winners Bracket Ecolequa Esto todavía sigue Para Poppy Que aún no se ve en ring Estaba intentando Volver al stage Y ahí con el api Para arriba Se levanta Del ledge Con Zai Y ahí viste Se agachó Ahí pasó Por abajo De la pelota Tenía razón Tenía razón Cuando tenés razón Tenés razón Sí Creo que tiene Un arco similar A algunos otros proyectiles Pero cayó mucho Y soy for the style No lo encontró aún Sigue teniendo la ventaja Pero Chrome también Un personaje Que puede juntar Mucho daño No lo dejes encontrar Sus party starters Porque eso Mamita Entre una play Y arranca la fiesta Y con el escudo Que también se rompió Guarda que Este Z Arrancó de cierta manera Así que todo Podría cambiar Acá Jacinto le podría llegar A costar Ese style Que trató de buscar Eso va a ser un punish Y si están Números rojos El siguiente smash attack De Jacinto va a matar Hay que ver Qué tan firme Se puede parar Poppy acá Del lado derecho Challenge Al shot put Con un forwarder Lindo parry De Jacinto Otra vez El shot put Poppy esta vez Se está esquivando el campo Minado aéreo Que le está tirando Jacinto El dash attack Guarda Va a volver por arriba Por abajo Guarda con el shot put Esto mata Esto va a matar Matan el justo Para la derecha Y se lleva la victoria Jacinto Con el sans Sobre Poppy Y pasa